¡Todas las emociones de la charrería nacional están aquí! Edición que no te puedes perder. La segunda fase es sabor iniciar. Circuito Excelencia Charra. El evento que congrega a lo mejor de la charrería nacional. De 25 al 28 de abril. En la feria de San Marcos. Aguas calientes. Circuito Excelencia Charra. El torneo de los campeones. Ram Invita. En la charreada nocturna participaban tres grandes equipos que desafortunadamente solo buscaban su pase a la final. Como ya explicamos al inicio de este informativo. Pero tenemos a los coyotes de Chiapas. Presididos por Rafael Castillejo. Quien logra nada menos que 15 metros en dos tiempos. Para que a la base de 20 agregara 12 de punta. 5 de los lados. Y uno de un medio para 38 puntos. Pero con 5 de infracción abrir con 33 unidades. Así pues que la mayoría de los caladores aprovecharon el excelente rectángulo que la familia Bernal acomodó para este gran campeonato. No hubo suerte en los piales. Pero en el coladero se llevaron 72 puntos. Iniciando Sergio Granada con 27 unidades. Abriendo con media derecha de 10. Por su parte Alfredo Gómez acumula otros 31. Y se convierte en el mejor del equipo. Sobresaliendo con esta media derecha de 10. Con uno de distancia. Omelín Esquinca empata al mejor jinete de toro. Teniendo base de buena de 14. Más 3 adicionales. Y uno por bajar sin ser lazado para 18. Con uno de tiempo 19 puntos. En la terna del ruedo. Francisco Moguel logra el lazo de cabeza en su primera oportunidad. Para 29 puntos. Ya con 2 de tiempo ahorrado en la realización de la terna. Y en el pial de ruedo. Alfredo Gómez consuma con 24 buenos. Y el equipo ya llegaba a 173. Cerraron con esta mangana a pie de Francisco Moguel. De 22 puntos. Para quedarse con 234. En el lugar número 8 del estado de Chiapas. Y quienes aprovecharon el acuerdo de la junta. Fue nada menos que el equipo ciudad real. De la familia Flores. Ya que se metieron en tercer lugar a la gran final. Con 349 puntos. Pero veamos como fue su realización. Iniciando con Jesús Flores. Quien deja 13 metros en 3 tiempos. Para a la base de 20 agregar 9 de punta. 3 del primer lado. 2 del segundo. Y con 3 de infracción. Iniciar con 31 puntos. La participación de Ciudad Real. En los piales en el lienzo. Javier Flores cuaja en su tercera oportunidad. Remorineadas adelante de 20. Chorreando y deteniendo la carrera de la yegua. En el coleadeo acumularon 74. Destacando Jesús y Renato Flores. Ambos con 29 puntos. Y en la segunda oportunidad. Jesús logra media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 unidades. Y Renato recibe al toro. Le hace los honores para accionarse por ahí de los 30. Y derribar redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros. La terna fue de 55 unidades. Logrando consumarla Cristóbal y Javier Flores. Cristóbal con el lazo de cabeza de 29. Y Javier con el pial de ruedo de 26. No hubo suerte de que la yegua le reparara a José Mario Grajales. Pero en las manganas a pie. Cristóbal Flores en su primera oportunidad. Agregando 8 de floreo a la base de 12. Presenta derrodada. Y con 1 por chorrear y derribar a cuadril. Logra 20 puntos. Ya que se llevó 1 de infracción por derribar en segundo tirón. Falla la segunda pero en la tercera oportunidad. Se lleva 24 unidades. Y con 4 de tiempo aporta 47. Y el equipo ya llegaba a 248. Así que necesitaban por lo menos 2 manganas en las de a caballo. Lo cual sabía perfectamente Javier Flores. Quien logra en la primera oportunidad. Con base de 12 por presentar de máscara. 10 adicionales de floreo. Pero con 1 de infracción. Acumula 21 puntos. Como podemos apreciar la infracción fue por el segundo tirón. En la segunda se lleva base de 14. Más 11 de floreo. Para 25 unidades. Aquí se se va completamente limpio. Chorreando y derribando a la yegua. Y en la tercera oportunidad. Se cubre de gloria con base de 16. Por presentar girando en sentido contrario de las vueltas de la riata. 10 de floreo. Y 4 de tiempo. Acumula 76 puntos. Y con eso. Además de la algarabía. Llegaban a 324. Y ya estaban dentro de la gran final. Cerrando con el paso de la muerte de Patricio Moreno. Quien acumula 25 puntos. El equipo cierra con 349. Y para el estado de Chiapas. Se metía en tercer lugar. A la gran final. Y cerrando los 9 semifinalistas. Tenemos a los gallos de San Marcos. Donde César Santiago. Fue el encargado de presentar la cala de caballo. Arrancando perfectamente. Y a la base de 20. Agregó 6 adicionales de punta. Ya que como podemos apreciar. Deja 9 metros en 2 tiempos. Cada uno de los lados fue catalogado de 2. No tuvo suerte en los medios. Y con 4 de infracción. Abrió con 26 puntos. En los piales Carlos Moreno se lució perfectamente. Ya que en la primera oportunidad. No tuvo suerte. Pero en la segunda y tercera. Se llevó 21 de este. Que estamos apreciando en su segundo tiro. Y en el tercero. A pesar de tener 4 de infracción. Ya que la soga se le sube hasta las verijas. A la yegua. Acumulando 17 puntos. Y así se llevó 38 buenos. En estas dos oportunidades. En el coleadero solo destacó Edgar Velázquez. Con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13. Y 32 de los 71 que obtuvieron. Fernando Ochoa empata la jineteada de Toro. Con 19 unidades. Para llegar el equipo a 152 hasta ese momento. Mientras que en las manganas. Cumplieron Jorge Toledo en las de a pie. Con la tercera oportunidad de 22 unidades. Y 6 de tiempo ahorrado. En la realización de la faena. Para 28 puntos. Y en las de a caballo. Carlos Moreno se lleva otros 27 buenos. El equipo cierra con 271. Y quedando en el sexto lugar. Del estado de Chiapas. Y ahí está puesta la mangana señores. Descubles mar with Sunfred. Y ahí está puesta la presidenta de Toro. ガ a lavarce. Y ahí está puesta la jeら. Gracias por ver el video.